Amigos, como siempre, un gusto saludarles. Eric Monroy para 12 News Deportes. Acompáñenme, vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió este fin de semana en el ámbito deportivo. Y comenzamos con la Liga MX en la jornada número 6. La goleada de los camoteros del Puebla sobre Juárez, 4 goles por 0. Una goleada grosera. Por otra parte, allá en la frontera, Tijuana derrotó a León 2 goles por 0. Chivas y los rayos del Necaxa empataron a dos goles, mientras que el América, el América que está de mandón, venció a Querétaro dos goles por 1. En un partido polémico, allá en el infierno, Toluca venció a Pumas un gol por 0. Mientras que Santos le quita a Monterrey el invicto allá en una tolvanera en el Santos Modelo, un gol por 0. Y por último, Mazatlán también puso una goleada grosera de manos del San Luis, 3 goles por 0. El día martes estará viendo actividad Tigres en contra de Cruz Azul, después del Mundial de Clubes, en donde Tigres cayera. Un gol por 0 ante el Bayern Múnich, con una jugada polémica y aquella mano de Lewandowski. Así es que, bueno, jornada número 6 de la Liga MX. Buenos resultados, bastantes goles y eso lo agradece el fanático. Cambiamos de tema, nos vamos con los Phoenix Suns. El día de ayer, muy buen partido, ganan 109 a 90 a la magia de Orlando. Con un Devin Booker que logró 21 puntos, por ahí también tuvo su asistencia. Los Phoenix Suns están haciendo las cosas muy bien con 17 ganados y 9 perdidos. El próximo partido de los Phoenix Suns será en contra de los Brooklyn Nets. Así es que estaremos muy atentos, muy pendientes de lo que hagan estos Phoenix Suns aquí en el Valle, por supuesto, con todos los fanáticos del baloncesto. Y nos vamos con el béisbol de las grandes ligas. Ya se aproxima la pretemporada, el Spring Training. También le recordamos a la gente que en Scottsdale, la casa de los Diamondbacks y, por supuesto, también de los Rockies de Colorado, estarán aceptando solamente a un 17% de su capacidad, es decir, 2,200 aficionados por partido. Se lo digo para que vaya tomando sus precauciones, para que vaya buscando sus boletos, ya sea en línea o en taquilla. Pero recuerde que solamente habrá 17% de la capacidad allá en Salt River Fields, en Scottsdale, este bello estadio. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias. Le recordamos que estamos en Facebook, ahí nos puede regalar un like, puede estar enterado de las últimas noticias, tanto del Valle como del deporte, y nuestra página en Internet. Muy importante para que esté bien enterado de lo que ocurre, www.12news.com, diagonal, español. Y recuerde también, en su teléfono inteligente, bajar la aplicación del 12 News para que esté enterado de todo, todo lo que ocurre. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta la próxima. ¡Gracias!